Fuiste mala, estás en nada, te jugaste, te burlaste de mi amor Oye lo chulo, David Senane, Samir y el Blacho No pensé que el amor de largos años, por una traición se fuera a acabar Me doyó y le juro, que me hizo daño, cosas muy malas por mi me entrepasaron Bellos momentos con ella viví yo, frutos de esos fueron mis hijos buenos Pero la gracia de este amor se acabó, pues un tercero acabó con lo nuestro Lágrimas de sangre, vas a derramar, lo que hiciste conmigo, aquel te cobrará Lágrimas de sangre, tú vas a llorar, yo contigo fui bueno, nunca te hice mal El zorrillo, pulito, hijoso, la pibuente, mi vida decía Ahora que tú quieres, no quiero contigo, tú fuiste rebelde, escogiste tu destino Ya no quiero verte, ya no más te digo, me doyó y es fuerte, perdíorar a mis hijos Lágrimas de sangre, vas a derramar, lo que hiciste conmigo, aquel te cobrará Lágrimas de sangre, tú vas a llorar, yo contigo fui bueno, nunca te hice mal Lágrimas de sangre, vas a derramar, lo que hiciste conmigo, aquel te cobrará La cometa voló, se elevó y se enredó Y el que la volaba, otra nueva buscó La cometa voló, se elevó y se enredó La cometa voló, se elevó y se enredó Y el que la volaba, otra nueva buscó La cometa voló, se elevó y se enredó Y el que la volaba, otra nueva buscó Lágrimas de sangre, vas a derramar, lo que hiciste conmigo, aquel te cobrará Música